... ...hablamos ahora de vino pero no de cualquiera... ...sino de los mejores de España... ...Marbella está acogiendo al primer simposio... ...internacional de vinos españoles... ...que se han sometido al juicio de los críticos mundiales... ...más exigentes... ...entre los mejores un tinto andaluz... ...señoría de Nevada, de Granada. Las sesiones de cata han tenido una jueza excepcional... ...la periodista Jansi Robinson... ...crítica del Financial Times y de la BBC... ...ella cree que España puede producir tintos afrutados sin madera... ...que no tendrían nada que envidiar a los franceses. El vino vive una revolución... ...que como todas tendrá algo positivo... ...la calidad de los vinos españoles actuales... ...es infinitamente mejor que la de hace unos años... ...el único riesgo... ...es el de la estandarización. Para combatir la estandarización... ...nada mejor que recurrir a las variedades de la tierra... ...como hace José Arco... ...un granadino que en sólo tres años... ...ha conseguido el reconocimiento internacional... ...para su tinto señorío de Nevada. Estamos en una de las mejores zonas vitivinícolas... ...quizás del mundo, no porque yo lo diga... ...sino porque tenemos una sierra nevada... ...que nos aporta una frescura increíblemente importante... ...nos aporta un terruño alto de montaña... ...con unos minerales muy ricos... ...con una flora muy rica en sotobosque... ...y tenemos una influencia marítima importante... ...en este microclima del Valle de Lecrín. Y nos quedamos con el consejo de Jansi Robinson... ...que cada vino debe ser juzgado por sus propios méritos... ...y que es vital descubrir... ...cuál es nuestro gusto personal.